¿Qué es la realidad que se vive en todo el país? Sí, esto es una realidad que se vive en todo el país. Es un incremento, un fuerte incremento en todo lo que es naftas y gasoil, ¿no? Y justamente esto repercute directamente con todo lo que es la producción de alimentos y, por qué no, el traslado de los mismos, ¿no? Recordemos que aquí, tanto productores, comerciantes o empresarios, ninguno está dispuesto a soportar cualquier tipo de aumento y siempre se le traslada al consumidor final. Esto va a implicar no solamente que aumenten productos de la canasta básica, que ya después de las elecciones han aumentado de un 7 a un 12%, sino también aumentan todo lo que es productos de higiene y bebidas. Entonces, ni hablar con todo lo que es servicios públicos. Hoy estamos viviendo en nuestra provincia una situación muy particular donde todos los prestatarios de servicios públicos como taxis y remises, incluido también el urbano y el pasajero, pidiendo actualizaciones en cuanto a la bajada de bandera en estos servicios o el boleto del pasaje del urbano, ¿no? Si bien en algunas cuestiones se puede discutir el tema de sugerir un aumento, pero por allí la metodología que se utiliza no es la adecuada porque extorsionan al pueblo, ¿no? Provocando, digamos, un colapso en los servicios cuando en realidad son de primera necesidad. Esto también es una situación que se está dando en todo el país, el pedido de aumento de todos los servicios públicos, y aquí, bueno, tienen una labor importante de nuestros concejales y que se pongan en el lugar de la gente que los votó, del vecino, y si dan un aumento, dar en forma o escalonada o proporcional a la inflación que se vive, ¿no?